... Día de la enseñanza, hoy momento para repasar actualidad docente. Hay ciertas mejoras a la vista para el profesorado, compromisos para la jornada lectiva, las ratios o la conciliación. Quizás lo que más le preocupa a muchos, la oferta pública de empleo. Y de todo ello hablamos esta noche, mano a mano, con el sindicato docente AMPE. Bienvenidos. Creo que nuestro sistema educativo en Castilla-La Mancha, desde luego, con esta nueva ley que tiene que ver con la educación, pero también con esa otra ley de la formación profesional, irá por un buen camino. Un camino imparable y con un motor aceleradísimo hacia un futuro mucho mejor para la formación de nuestro alumnado. Inicio del curso y nueva ley educativa sobre la mesa. Así afrontaban los docentes prácticamente cada año el curso escolar. La enésima ley educativa en democracia y no el pacto de Estado por la educación necesaria para el sistema educativo. Un año con novedades en las aulas. La LON-LOE trae a primaria asignatura sobre valores éticos, las calificaciones ya no son numéricas y las asignaturas de ciencias se unifican. También hay una presencia muy importante de la segunda lengua dentro de la acción curricular de las etapas y en la ESO hay numerosos o numerosos los cambios. En secundaria se implanta un título único y sin calificación. Además, por primera vez el alumnado con capacidades diferentes puede obtenerlo. Los resultados académicos no son numéricos como en primaria. Esto, entre otras muchas novedades. En la ESO y en bachillerato hemos querido poner esa esencia propia de la comunidad autónoma con esas materias relacionadas con el folclore. Es una seña de identidad muy importante para nosotros. El bachillerato este curso se puede organizar en tres años. No estamos de acuerdo desde AMPE con muchos aspectos de esta nueva ley, entre otros con la promoción o titulación con materias suspensas. Entendemos que va en contra de los valores del mérito y por resaltar algún aspecto positivo podemos decir que es una ley que sí que recoge la necesidad de aumentar esa inversión en educación hasta el 6% del PIB. Un curso en marcha ya con reformas y retos hacia el futuro. Y no solo eso. Hoy hablamos de ratios, de conciliación, oposiciones y de educación de futuro. Lo hacemos de la mano del sindicato docente AMPE. Bienvenidos. Pues ya lo han visto, día de la enseñanza. Hoy festivo para los docentes y queremos analizar las aulas desde dentro. Les presento a Martín Navarro, es el presidente de AMPE en Castilla-La Mancha. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Merche, por invitarnos y por dar voz al profesorado de la enseñanza pública y la saludará a todos los oyentes y espero que podamos celebrar este día de la enseñanza como merece. Buen repaso. Podemos hacer a la educación en Castilla-La Mancha, en Albacete también concretamente. Martín, yo como día de la enseñanza que es hoy, les pregunto como docentes, ¿hay algo que celebrar este año? Pues este año para celebrar, bueno, recientemente se cerraba finalmente el pasado día 15 el acuerdo de medidas de mejora para el profesorado que se va a implementar ya medidas este curso y en los cursos venideros y desde luego eso es una buena noticia porque estábamos arrastrando recortes durante una década para los que vamos a dar un paso importante y decisivo para revertirlo. Son muchos años en los que hemos estado denunciando esa situación y para nosotros, que además somos el sindicato mayoritario, IAMPE ha sido el que ha estado solicitando desde hace muchos meses, desde el final de la pandemia y durante la pandemia, pero lógicamente las medidas que se iban dedicando, negociando, eran medidas para la contención del virus pero una vez que se dio por finalizada esas medidas, pues lógicamente lo primero que abordamos fue ese parón que se hizo en la negociación, retomar de nuevo la reversión de los recortes y ese acuerdo va a ser un paso más que importante y hoy lógicamente es el día de la enseñanza, es el día en el que se felicita por parte de la región a los docentes y nosotros desde luego agradecer a la sociedad el respaldo que consideramos que tenemos, tenemos un respaldo cada vez más importante a la sociedad que ha valorado nuestro trabajo, que la pandemia sirvió para valorar aún más la presencialidad del profesor en el aula y se demostró que en esos primeros momentos de la pandemia cuando todo tuvo que ser a distancia utilizando los medios, los recursos de los que disponían los compañeros y las compañeras, fue un momento en el que las familias veían esa importancia del profesor y que destacó todavía más ese valor, esa dignificación que tanto demandábamos. Bueno, pues yo quiero ir desgranando poco a poco ese acuerdo, ese importante acuerdo que trae mejoras para el profesorado, pero como día de la enseñanza toda felicitación lleva consigo también un regalo, podemos decir, y en Albacete ese regalo tiene forma de calle que por fin algo también muy demandado, simbólico, esa calle que llevará el nombre del profesorado. Eso es, en noviembre del año pasado solicitamos a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Albacete la dedicación de una calle, plaza, avenida, al profesorado como colectivo. No existía esa iniciativa en ninguna localidad española, hemos sido pioneros y ese acuerdo por unanimidad que agradecemos ese consenso de todos los grupos municipales para dedicar una calle al profesorado por su labor fundamental como colectivo, es la calle o avenida del profesorado y que desde luego agradecemos muchísimo. Esa iniciativa de AMPE también se ha repetido después de que la presentáramos aquí en Albacete en el resto de localidades de las provincias de Castilla y La Mancha, en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina. Y también ha salido esa iniciativa que lanzamos desde aquí a otras comunidades autónomas en las que se está planteando y otros ayuntamientos también están haciendo el estudio y en otros muchos también se ha concedido esa dedicatoria que se va a hacer por parte de la sociedad de reconocimiento al profesorado y que es desde luego una alegría para nosotros. Hace poco, recientemente, el 21 de octubre, se publicaba en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete el reglamento para la denominación de vías que no existía aquí en el municipio y ya se va a hacer, entendemos que en breve, realidad esa calle del profesorado que es un reconocimiento de la sociedad. Aparte también agradecemos a la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Albacete que apoyó esta iniciativa. Así que ha sido una cuestión de consenso que lógicamente dignifica la labor docente y que es un honor ser la primera ciudad española en que tenga esa calle dedicada al profesorado. Además, que Albacete sea la primera, pero como que ha escondido el ejemplo, ¿no? Sí, sí, se ha extendido a toda la región, a esas localidades que he comentado, pero también recientemente llegaba en Galicia, también se iba a hacer ese reconocimiento que también se había extendido a los ayuntamientos y que también se ha llevado a cabo y me consta que en otras comunidades autónomas se está replicando y que hemos sido un ejemplo, que desde luego estamos muy orgullosos de haber tenido ese reconocimiento y sobre todo de haber llevado a cabo esa iniciativa que consideramos fundamental porque todo suma y ese reconocimiento a la labor del profesorado, de los docentes que están día a día en las aulas cuidando a los más pequeños, de los jóvenes, pues es fundamental porque el respeto es imprescindible para avanzar en la educación y en la calidad de la enseñanza. Pues Martín, nos metemos en arena, por decirlo de alguna manera, día de la enseñanza y entre las cuestiones que más preocupan a los docentes, pues están esos procesos, ofertas públicas de empleo y entre las mejoras que AMPE ha sellado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues están esas nuevas plazas para los próximos años. Pues sí, mira, en el acuerdo que se cerró el día 15 con la Consejería de Educación y que desde AMPE hemos estado promoviendo y que finalmente se ha cerrado satisfactoriamente, pues una de las medidas, porque es un acuerdo que está dividido en dos bloques de medidas y el primer bloque tiene una dotación presupuestaria y un calendario de implementación de medidas. Es el segundo bloque, que es algo que a nosotros nos pedíamos, que era la necesidad de seguir avanzando y mejorando las medidas y seguir negociando con la Consejería de Educación, es decir, que permite estar abierto a seguir mejorando dentro del marco de este acuerdo. Pues ese primer bloque lleva cuatro medidas fundamentales, una que va a ser la reducción de las ratios en infantil y primaria, que va a ser de forma progresiva a 22 alumnos, hasta un máximo de 22 alumnos por aula, que vamos a ser la única comunidad que va a tener la ratio de primaria de alumnos por clase por debajo de 25, van a ser un máximo de 22 alumnos, que entendemos que cuanto menos alumnos tengamos, pues mejor va a favorecer la atención educativa. Respecto al verano de los interinos, de los compañeros y compañeras interinos, los que estén contratados este año, septiembre y octubre, van a percibir los meses de verano, que lo más importante es que computen administrativamente y seguir negociando para reducir el número de meses trabajados para percibir ese verano, que también es importante para nosotros. Las horas lectivas, el tener una reducción de las lectivas, de acuerdo a lo que marca la Ley 4 de 2019, de mejora de la enseñanza, que el año que viene, con ese objetivo fijado de 18 horas lectivas en enseñanzas medias y 23 horas lectivas de lo que es la atención de clase directa en maestros con esas 23, el año que viene, el curso que viene, ya van a comenzar los maestros con 24 horas lectivas y en el siguiente se va a reducir una hora lectiva en enseñanzas medias y el año que viene también es bueno que las instrucciones de plantilla orgánica marquen que las plantillas de los centros de enseñanzas medias van a estar a 18 horas lectivas. Y sobre lo que comentaba de las oposiciones, se ha recogido también el aprobar amplias ofertas de empleo público o anuales a lo máximo que permita la ley y el primer ejemplo de ello fue la oferta de empleo público que aprobamos recientemente. En Mesa General, la AMPE aprobó esa oferta de empleo público que supondrá la convocatoria en 2024 de mil plazas nuevamente del cuerpo de maestros y el año siguiente también con las tasas máximas aprobará enseñanzas medias y irán alternándose maestros y enseñanzas medias desde el 2024 al 2028. Luego hay otro paquete de medidas complementarias que también son muy importantes para nosotros. La medida principal es un plan de la reducción de la burocracia, del papeleo que está asfixiando a los docentes y que está afectando ya la salud mental del profesorado porque la consejería, el gobierno central, no hace más que publicar normativa, desarrollos, cambios en los que no se ponen de acuerdo, cambios de ley constante y lo que está generando un estrés muy grande al profesorado porque está restando mucho tiempo a prestar su trabajo y su esfuerzo a lo que realmente es importante que es la atención educativa, la atención individual del alumnado. Ahora mismo estamos sobrecargados realizando las programaciones didácticas, programaciones generales anuales de centro, proyecto educativo modificar, todos los apartados, plan de lectura, plan de digitalización. Es una constante de papeleo que al final resta tiempo de lo que es verdaderamente importante que es la atención individual del alumnado y dedicar ese tiempo a preparar las actividades lectivas, a preparar las clases que es fundamental y después impartir las clases que este papeleo nos está asfixiando. Entonces ese plan de reducción de la burocracia va a partir principalmente de que todos los docentes van a tener su vida laboral, digámoslo así, todo a un golpe de clic en la intranet, pues sus servicios, sus coordinaciones, todo lo que es la formación y que todo lo puedan descargar simplemente desde la intranet docente y también unos documentos básicos programáticos para la programación didáctica que van a ser estandarizados para todos los centros, para todos los docentes, para que simplemente los docentes tengan que contextualizar. Estas medidas complementarias se suman con un incremento de los días de libre disposición necesarios para la conciliación. También la posibilidad de hacer reuniones telemáticas fuera del centro para órganos de coordinación docente, para departamentos, CCP, la Comisión de Coordinación Pedagógica, evaluación, es decir, eso que no se nos permitió en pandemia, que tanto criticamos y que llegamos a denunciar ante la Inspección de Trabajo a la consejera de Educación porque en pandemia, recordemos, se nos obligaba a hacer reuniones telemáticas desde dentro del centro cuando no podía haber contacto social, pero cada uno desde su aula. No vimos nada más ridículo y con mayor falta de confianza del profesorado que afeamos mucho a la consejera y le denunciamos ante la Inspección de Trabajo y finalmente hemos conseguido en este acuerdo que se regule las reuniones telemáticas fuera del centro de órganos de coordinación docente. Y una cuestión que es muy importante también son los apoyos de infantil que se van a recuperar en plantilla en los centros, en los colegios de dos líneas. Va a haber un apoyo infantil en plantilla jurídica que no solamente va a ser bueno porque se quedan en esas plazas que a día de hoy no están, sino porque va a ofrecer la movilidad en concursos de traslado porque son plazas que se van a poder elegir en concursos de traslado que a día de hoy no existen en las plantillas. Por último, la nota de oposiciones desde 2010 no va a caducar para los interinos lo cual le va a generar estabilidad que mientras que si no consiguen optar a la oposición pues tengan esa estabilidad de que no tengan la caducidad de esa nota y desde luego consideramos que es importante. Fundamental que va a haber una comisión de seguimiento del acuerdo, es decir, una vigilancia y una lupa. Se va a publicar, lógicamente, un acuerdo en boletín oficial, en diario oficial y es de obligado cumplimiento, como marca el Estatuto Básico del Empleado Público, es decir, ese acuerdo tiene que suscribirse y tiene que publicarse y sobre todo la posibilidad de adelantar mejoras y de seguir negociando. Es decir, no se cierra este acuerdo, es un acuerdo abierto que se puede seguir mejorando. Era importante, hemos estado año tras año, sois testigos de esas demandas que hemos estado haciendo todos los años, todos los inicios de curso, todos los finales de curso. Hay muchas cuestiones que mejorar, ya lo vertíamos al inicio de curso no solamente con la aplicación de la LONLOE y ese exceso de burocracia y esa falta de confianza porque mientras que no hay un consenso político, un consenso por parte de los partidos políticos que no les interesa porque prefieren politizar la educación y cuando la política entra en una escuela, pues la educación sale por la ventana. Al final no hay posibilidad de que eso vaya a perdurar al menos una generación y consideramos que tiene que haber un pacto de mínimos, un pacto de mínimos. Nosotros hemos hablado con todos los grupos políticos, hemos hablado con ellos, hemos transmitido la necesidad de que adelgacen la ley. Cada vez quieren hacer leyes educativas más amplias, con mayor articulado y con un desarrollo mayor y al final lo que hay que tender es a reducir el número de artículos en los que están de acuerdo, que sean conscientes, porque hay muchos apartados en los que están de acuerdo y prefieren marcar más las diferencias que en aquellos apartados donde todos estaríamos de acuerdo y se podría llegar a ese consenso. Es voluntad. Pues Martín, gran resumen desde luego del que yo voy a las críticas porque sí que es verdad, son reivindicaciones muchas que hemos ido tratando curso tras curso escolar y que poco a poco se van sentando bases y se van logrando ciertas mejoras que son muy importantes en cuanto, si hablamos de oposiciones, pues a la crítica, AMPE siempre ha negociado y siempre ha dicho que sí. Y me gustaría que explicaras el por qué. ¿Por qué AMPE siempre dice sí a las propuestas que se hacen desde la consejería en cuanto a oferta pública de empleo? Pues con respecto a la oferta de empleo público, AMPE ha sido el único sindicato que ha aprobado todas las ofertas de empleo público de la legislatura. El resto de sindicatos algunas veces se han sumado y otras veces se han metido la cabeza en la tierra como las avestruces. No han querido hacerlo cuando realmente la única forma de dar estabilidad al profesorado interino y a las plantillas es crear amplias ofertas de empleo público. Nosotros hemos dicho que si las amplias ofertas de empleo público, siempre que fueran las tasas máximas que permitía la ley, siempre que estuvieran al máximo de la ley, es decir, no queríamos que en otras comunidades sea hecho, pero aquí sí que hemos estado aprobando todas las amplias ofertas de empleo público. Recordemos, desde el 2018, incluyendo esa oferta de empleo público del 2024, que se dan otras mil plazas más para cuerpo de maestros, son más de 6.000 plazas las aprobadas. Más de 6.000 plazas suponen más de un 20% de la plantilla jurídica de los centros en estos años. Es decir, ¿cómo se puede decir que no a dar estabilidad a las plantillas? Es una cuestión que las familias entenderán perfectamente. ¿Es mejor que haya una estabilidad en la plantilla del centro donde está tu hijo o tu hija? ¿Donde el profesorado va a tener su plaza como funcionario de carrera en concurso de traslados para hacer proyectos educativos a largo plazo? ¿O será mejor esa cuestión a que haya una, fluctúen los puestos y que sean adjudicados los interinos y los utiliza la administración para ser despedidos en los meses de verano, cuando realmente lo que se quiere es dar estabilidad a las plantillas para hacer proyectos educativos a largo plazo, que conozcan a los alumnos, que continúen un año después de otro? Y eso es lo que se pretende con esas amplias ofertas de empleo público. Dar estabilidad a las plantillas, dar estabilidad al profesorado interino, la mejor forma es amplias ofertas de empleo público, que es lo que siempre hemos demandado, que eso va incluido en el acuerdo también, para que la administración no se lo olvide, y sobre todo dar una calidad a la enseñanza, que es fundamental, las plantillas, mientras cuanto más estables sean, mejor será la calidad de la atención educativa. Precisamente ahora que se habla mucho de esa ley de estabilización de las plantillas, que en cualquier administración, pues muchos pensamos en el profesorado, porque la imagen del interino casi va ligada a la docencia desde hace muchos años. ¿De qué modo puede beneficiarse, o de qué modo los profesores, los docentes, pueden optar a esa estabilización que parece casi imposible en educación? Sí, a ver, lo de la ley de estabilización es un punto y aparte. ¿De acuerdo? La ley de estabilización que fue publicada en diciembre del año pasado, AMPE no la apoyó. Fue un acuerdo que tuvieron otros sindicatos, CESIC, Comisión y UGT, que tienen tatuado en el preámbulo de esa ley, que fue un acuerdo que hicieron. La ley de estabilización fue una mala aplicación de la Directiva Europea y de las sentencias europeas que obligaban a España a hacer esta ley de estabilización, pero no de esta manera. Es que está recibiendo más críticas que apoyos. Es que es una crítica, claro, es que es para criticarlo, porque peor, peor dudo que se pudiera hacer para el ámbito docente. La ley de estabilización es una mala aplicación de la Directiva Europea y que, desde luego, nosotros así lo hemos manifestado, perjudica los intereses de los docentes castellano-manchegos. Es una ley que se hizo por estos sindicatos a nivel estatal para otros ámbitos, para diputaciones y ayuntamientos, y que quisieron meter con cazador para el ámbito educativo cuando se ha visto el Real Decreto que lo desarrolla, desde luego que no tiene esa aplicación. Por poner ejemplos, las plazas que se han sacado de estabilización no son personas, que es lo que marcaba esa Directiva Europea, de esos interinos que han sido interinos por obligación, porque las administraciones educativas no convocaban amplias ofertas de empleo público, porque estaba una tasa de reposición que nosotros pedimos que se retire, que es la que ha traído este problema, esas tasas de reposición, esas limitaciones presupuestarias para no convocar amplias ofertas de empleo público, y eso beneficiaba a las administraciones para abusar del empleo temporal. Es decir, contratando interinos y despidiéndolos en los meses de verano, pues, ahorraban dinero. Claro, si los hacían funcionarios, tenían que contratarlos por todo el curso. Es decir, era una medida de hacer un recorte que mantenían todas las comunidades, eran cómplices de todas las comunidades autónomas. Y esta aplicación y esta mala ley ha supuesto, por ejemplo, que haya comunidades autónomas con requisito lingüístico, que es lo que ha ocurrido, Galicia, País Vasco, Cataluña, que ya han hecho sus procesos de estabilización, que simplemente es, para que entienda la audiencia, sentarte en tu casa, en un ordenador, rellenar una solicitud, pagar la tasa, marcar tu especialidad, la comunidad donde quieres ser funcionario de carrera, presentas tus méritos y se resuelve, y eres funcionario de carrera, sin examen y sin nada más. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Esas comunidades han salido del acuerdo de todas las comunidades autónomas, han hecho ya sus procesos, y ahora que se ha publicado recientemente el de Castilla-La Mancha y otras comunidades, participarán también en el de otras comunidades. Entendemos que se nos limita la posibilidad de movernos a otras comunidades a nosotros, mientras que a otras comunidades se les facilita, sobre todo con un baremo en el que no se computan los meses de verano, en otras comunidades se pagaba el verano anteriormente, aquí no, y una cuestión que es muy grave, por ejemplo, dentro de ese baremo que se utiliza para ser funcionario de carrera con este concurso de méritos, es el haber aprobado oposiciones desde 2012, que no entendemos la limitación. ¿Qué ha ocurrido? Que las plazas que salen en Castilla-La Mancha son de interinos que han estado muchos años y donde no ha habido oposición, con posibilidad de estabilizarte, claro, porque si no hay oposición, la administración me obliga a seguir siendo interino. Si ahora se puntúa el haber aprobado una oposición desde 2012 dentro de ese baremo, ¿a quién va a beneficiar? A las comunidades que han tenido oposiciones de las especialidades que se convocan. Un ejemplo, aquí se convoca Escuela Oficial de Idiomas, inglés, no salió oposición, había que estabilizar. Se puntúa dos puntos y medio por oposición aprobada. ¿Dónde ha habido oposiciones? En Madrid y en Andalucía. Allí ha habido oposiciones, con lo cual interinos desde su casa que hayan aprobado allí alguna oposición y no hayan obtenido plaza, se sentarán en su ordenador, rellenarán, presentarán en cada aprobado dos oposiciones y tendrán más puntos que los interinos de Castilla-La Mancha. Con lo cual, hemos generado un problema aún mayor porque vendrán interinos de otras comunidades que se estabilizarán aquí y después concursarán a sus comunidades autónomas para regresar a sus domicilios. Algunos se quedarán aquí porque habrá su vida aquí, pero lo más normal es que quieran regresar donde tienen su vida y después generaremos otra vez esa tasa de interinidad porque se han ido a su comunidad. Está mal planteado, tendría que haberse acotado mucho mejor y aplicar un sistema que se concreta en el ámbito docente. Entonces, nuestra crítica es que esta ley está mal hecha y esta ley, desde luego, es una gran chapuza. Martín, lo digo también, pues para las personas que estamos fuera de la comunidad docente, hacernos una idea de lo importante que es sellar mejoras como el cobro del verano, que no es solo una cuestión económica, es una cuestión profesional, laboral y esas ciertas mejoras que decimos que recientemente AMPE ha sellado con el gobierno. Me gustaría también, porque justo esta semana creo que has estado básicamente de tour por los diferentes grupos políticos en las Cortes regionales y preguntar un poco cuál es la predisposición también para lograr ese pacto por la educación que no sea una cuestión política como hablábamos. ¿Qué tal ese tú a tú? Sí, pues nos reunimos esta semana con los tres grupos políticos de las Cortes. Fuimos llamados por ellos que querían tener la opinión del sindicato meditario de enseñanza y nosotros aprovechamos la ocasión para seguir demandando más mejoras. Para nosotros le planteamos en la reunión, bueno, estuvimos con el presidente del Partido Popular, con Paco Núñez, con el portavoz en las Cortes del Grupo Socialista, Fernando Mora y con Carmen Picazo por parte de Ciudadanos y le transmitimos la necesidad, lo primero, de que se haga un pacto al menos educativo de mínimos en Castilla-La Mancha. Tenemos la ley educativa del 2010 de Castilla-La Mancha, pues quizás es un buen momento para que todos los grupos políticos nos senten y nos sentemos para hacer esa negociación de ese consenso que es necesario y que estamos demandando desde los centros. Le presentamos también a los tres grupos una proposición no de ley que hemos redactado desde AMPE para la regulación de la compatibilidad docente, es decir, que los docentes puedan tener otro trabajo retribuido sin tener incompatibilidad como tenemos a día de hoy. Se va a estudiar porque de hecho es una enmienda que se tiene que hacer a los presupuestos y que esperemos que presenten, que debatan y que aprueben porque estamos siendo desfavorecidos respecto a otros colectivos, hay los funcionarios de los, perdón, otros funcionarios tienen la compatibilidad en otras comunidades, docentes de la enseñanza pública tienen la compatibilidad y eso pues desde luego que sería bueno porque no va a ser algo muy mayoritario pero sí que afecta a mucha gente y ¿a quién afecta principalmente? Pues a los individuos que están a media jornada o inferior a los que están a tercio de jornada o incluso contratados por horas. A esos docentes tampoco se les permite la compatibilidad, están teniendo una situación de una puntuación que sí que obtienen para su baremo de oposiciones, para analistas pero su salario con media jornada o un tercio de jornada no les permite porque tienen que trabajar fuera de su domicilio, tienen que desplazarse a otras localidades para trabajar incluso pagar un alquiler y no les permite llegar a final de mes porque no pueden tener otro trabajo retribuido que sobre todo ese es el gran grueso que son más de 3.000 docentes en la región que están a media jornada o inferior que además no pueden desarrollar otro trabajo retribuido y para ellos es el primer paso que se tiene que llevar a cabo y por ejemplo hay otros colectivos pues conservatorios que pueden estar luego pues profesores de conservatorio que están impartiendo que pueden estar desarrollando otras funciones pues con una banda con una orquesta o desarrollando su función. Voy más allá los profesores de especialistas de cuerpos singulares de formación profesional para entendernos que es el que se va a integrar en enero al cuerpo de profesores de secundaria pues esos docentes no tienen la posibilidad de tener ese contacto directo con la empresa porque no tienen la compatibilidad y luego van a dar sus clases a explicarles cómo trabajar en la empresa cuando la consejería no les permite tener un trabajo fuera del ámbito educativo eso es muy incoherente. Entonces eso fue una de las cuestiones básicas lógicamente hablamos de la necesidad de ampliar la plantilla de enfermeras escolares de dotar los centros de desfibriladores en todos los centros educativos le planteamos la necesidad de recuperar ese plan de acción social que tenían los docentes que beneficiaba pues tener esa matrícula gratuita de los hijos para estudios universitarios para los propios docentes tener ese beneficio de poder seguir estudiando y tener esa compensación porque nos recordemos que con la universidad tenemos una relación en la que tutelamos a los alumnos que salen tanto para ser profesores de secundaria de distintas especialidades de secundaria también en el cuerpo de maestros titulados de la facultad de educación pues que tengamos esa compensación en matrícula en las escuelas oficiales de idiomas y eso esas ayudas de formación que también teníamos era algo que en los centros pues desde luego y los profesorados siempre demandaba desapareció en 2010 y consideramos que son pasos que tenemos que dar y que desde luego agradecemos a los grupos políticos que cuente con la opinión del sindicato mayoritario y le vamos a pedir lógicamente pues que primero que pongan en marcha y que debatan esa PNL que hemos presentado y que desde luego pues siempre vamos a estar dispuestos a que nos escuche cualquier colectivo cualquier asociación y sobre todo los grupos políticos que en las cortes desarrollan y hacen la normativa que luego finalmente pues se aplicará en los centros educativos que se hable que esté en el debate y que se hable escuchándote Martín yo siempre digo hay asuntos extraescolares por decirlo de esta manera ahí están los sindicatos y hablabas de la burocracia a la que se enfrenta el docente a día de hoy y pensaba la LONLOE ha traído ese exceso de papeleo o sea estos cambios normativos traen cada año y cada vez más ese exceso de burocracia es un efecto directo también de la LONLOE a ver la LONLOE lógicamente ahora obliga a todos los centros educativos a modificar todos los documentos programáticos de los centros se aplican los cursos impares y no solamente eso ahora mismo están conviviendo dos leyes educativas dos desarrollos normativos curriculares según el curso en el que estás impartiendo pero obliga igualmente a modificar todos los documentos programáticos además de los planes y desarrollo que la consejería hace en base a la nueva ley que se publica y además como es una ley educativa que nace sin consenso es decir entendemos que una ley educativa tiene que nacer con mayor consenso por parte de los grupos políticos son leyes que están condenadas a desaparecer ya los partidos de la oposición ya advierten como un arma arrojadiza que lo primero que van a hacer es derogar la ley educativa pues eso causa mucho mucho pesar y frustra mucho al profesorado que recordemos ocho leyes educativas en 40 años implica que constantemente estemos cambiando todos los documentos programáticos de los centros la forma de enseñar de evaluar a la hora de concretar a la hora de generar más papeles que tenemos que poner en marcha y desde luego que es una de las cuestiones principales que está cargando de un trabajo inmenso y sobre todo con una formación que llega muy tarde además toda esta normativa se ha publicado en los meses de junio julio e incluso en septiembre la evaluación se publicó en septiembre y teníamos que tener todo eso previsto en tan solo unos meses un par de meses se permitió una moratoria de un mes pero bueno nosotros hemos solicitado a la consejería que haga una moratoria más allá que finalmente para lo que son los saberes básicos y la evaluación no porque hay que evaluar pero al menos conseguimos el compromiso de que se va a permitir esa flexibilidad que se necesita ese desahogo por parte de los centros que desde luego no es una cuestión que estemos nosotros exagerando es que desde luego está afectando a la salud del personal están echando unos horarios ya que son fuera de lo que está legalmente permitido porque es que no da tiempo con toda la cantidad y los requisitos que se piden por parte de la inspección y la consejería y sobre todo que estamos perdiendo un tiempo tan precioso para dedicarlo a la atención del alumnado que la consejería debe ser consciente y que debe de favorecer esperemos que en este acuerdo que hablamos de ese plan de reducción de la burocracia es lo primero que hay que abordar cuanto antes y permitir al personal dedicar su tiempo y su esfuerzo a la atención educativa del alumnado y a sus clases es que obliga a estar pendiente de leyes y de temas que a lo mejor pues eso son demasiado arduos ocupan mucho tiempo quitan mucho de otros por poner un ejemplo fíjate en un centro recientemente la PGA que presentamos un documento que exige la inspección a los centros educativos vi concretamente una que era más de 2000 folios lo que tenían que entregar aparte de otros muchos más documentos que le solicitan más de 2000 folios imaginemos que un inspector tiene que atender 15 centros se va a leer en un mes 30.000 folios ese inspector es que ni siquiera es real es que ni siquiera es real entonces que la administración abra los ojos que nos deje ya de hacer perder nuestro tiempo y que se reduzca esa burocracia que es fundamental yo desde el sindicato antes de luego estáis muy puestos muy al día en todos estos temas y bueno empieza un proceso también interno por decir esas elecciones sindicales a las que están llamados los docentes de Castilla La Mancha en una semana y poco básicamente el día 1 de diciembre se celebran las elecciones sindicales que son cada cuatro años lo que da respaldo y lo que le da fuerza al sindicato para defender las reivindicaciones que tiene el profesorado y que tienen los centros educativos públicos y para Ampe es fundamental tener el respaldo mayoritario nuevamente del profesorado de la provincia y de la región para Ampe son muy necesarios los votos y el respaldo del profesorado lo que necesitamos porque es lo que nos da fuerza y lo que nos da independencia nosotros somos un sindicato independiente profesional nosotros nos estamos financiando con las cuatro de nuestros afiliados y lo que necesitamos después para que se vea esa fuerza en las mesas de negociación donde estamos representados es a través del voto del profesorado de los docentes y las docentes de la provincia y de la región lógicamente Ampe después no solamente está en las juntas de personal docente de la provincia sino también va más allá en la mesa sectorial de educación en la mesa general de empleados públicos Ampe ya en las anteriores elecciones tuvo más de un 46% de representación de los docentes que es un porcentaje elevadísimo pero necesitamos más representación y nadie nos puede fallar necesitamos lo que es el respaldo del profesorado y lo necesitamos Ampe lo necesita y Ampe necesita al profesorado presentamos una candidatura de 170 candidatos la más numerosa con diferencia con respecto al resto de sindicatos puesto que tenemos un apoyo muy grande de todos los cuerpos maestros profesores de secundaria de enseñanza media de régimen especial de profesores especialistas de cuerpos singulares tenemos una fuerza muy grande en representación y en respaldo en la provincia pero es que ahora hay que ir a votar ese es el problema y una cuestión que criticábamos mucho cuando empezaron este proceso de las elecciones sindicales fueron las trabas y los problemas tanto de la administración como del resto de sindicatos porque para 5.700 docentes que tenemos en la provincia que van a ir a las urnas no se ha querido incrementar el número de mesas electorales y en muchos casos ni siquiera poner mesas itinerantes para evitar que el profesor se desplace es decir el resto de sindicatos y la administración no quiere que los docentes voten quieren poner trabas y impedir que se pueda dar respaldo a Ampe desde Ampe fuimos el único sindicato que pedimos ese incremento incluso siendo consciente de que hay mesas con más de 500 electores en la que eso no ocurre en otros ámbitos y hay mesas poníamos un ejemplo muy concreto a los docentes de Riopar que les obligan hacer 80 kilómetros para ir a votar eso entendemos que es intentar que no vayan a votar nosotros estamos haciendo todo lo posible para concienciar a esos compañeros que lo hemos intentado pero contra todos ha sido muy difícil porque requería ese acuerdo y lo han impedido pero que vayan a votar de la manera que sea porque Ampe lo necesita y Ampe va a seguir estando ahí sindicato además con entidad por ese sindicato mayoritario que lleva siendo durante mucho tiempo bueno pues yo por marcar llegamos al final y lo hemos ido también marcando pero hemos hablado más de mejoras que es de lo que ahora de lo que ahora nos trata pero bueno de seguir en esa posición mayoritaria Ampe que tiene escrito en la agenda para seguir pues dando caña o seguir luchando desde dentro que muchas veces hay que estar dentro para saber también cómo se pueden conseguir esos retos que a veces parecen utópicos y cuando se consiguen decimos qué fácil era pues mira tenemos muchas reivindicaciones y vamos a seguir teniendo reivindicaciones porque la enseñanza es algo vivo y cada vez necesitamos el incremento de las plantillas es una medida fundamental incrementar las plantillas de los centros para una mejor atención educativa y dar estabilidad a las plantillas es decir favorecer la movilidad y la conciliación del profesorado las ratios es decir hemos conseguido un acuerdo de ratios pero es que nosotros no paramos ahí hay un compromiso dentro de ese acuerdo de seguir negociando la bajada de ratios en secundaria y bachillerato y además ir más allá en la bajada que ya se consolidará en infantil y primaria es decir no nos vamos a conformar y vamos a querer también con las horas lectivas vamos a recuperar lo que marca la ley 4.2019 que recomienda esa bajada de horas lectivas pero nosotros queremos ir más allá porque hay comunidades autónomas por ejemplo el País Vasco que baja aún más una hora lectiva de dedicación en los centros educativos pues nosotros vamos a ser ambiciosos y hay una cuestión muy importante que es la equiparación de condiciones laborales de conciliación y salariales de otras comunidades autónomas somos cuerpos estatales pero dependiendo de la comunidad en la que estés tienes una retribución o unas condiciones laborales diferentes recuperar el poder adquisitivo perdido ahora se va a hacer una subida salarial que se está intentando vender por parte de los sindicatos que lo suscribieron y del gobierno que realmente no es tal es una subida de un 6% a tres años real lo que está marcado que es lo que veníamos asumiendo un 2% un 2% y un 2% teniendo en cuenta que estamos con un IPC prácticamente al 10% y cuando esa pérdida de poder adquisitivo que notamos en los bolsillos y es un ejemplo muy claro la gasolina la tenemos por las nubes esto va a acabar y vamos a volver a la mitad de lo que costaba en su momento la cesta de la compra o simplemente un café cuando algo sube que baje va a ser muy difícil pero si nuestro poder adquisitivo se queda estancado se va a quedar estancado para mucho tiempo recordemos que las pagas extras conseguimos que fueran dobles y ese recorte del año 2010 no lo hemos recuperado esa baja de salario que nos hicieron en el 2010 de ese 5 incluso un 7% según el cuerpo docente no se ha recuperado entonces hay que recuperar esa pérdida de poder adquisitivo y que tiene que ir ligada a lo que está subiendo la vida es algo que es de sentido común y que pedimos desde luego hay una sentencia que ganó AMPE respecto al cuidado de hijos enfermos no hospitalizados que se está aplicando exitosamente por parte de los servicios jurídicos de AMPE en vía administrativa cuando se hace una reclamación de justificante o de deducción de haberes pero lo que pedimos es una regulación como decía esa sentencia por parte de la administración y no solamente lo pedimos para los docentes sino que es una cuestión de sentido común para la sociedad como decía la sentencia el que está obligado de cuidar de sus hijos cuando está enfermo y aunque no esté hospitalizado si le quiere cuidar de sus hospitales es el padre o la madre no tiene que ser un cuidador externo los abuelos o buscar otra solución es decir está por encima la obligación de cuidar de los hijos que la obligación de ir a trabajar lógicamente a quien crea que prestarle alimento como dice el código civil son los hijos podría estar aquí durante muchísimo tiempo pidiéndote muchas más muchas más mejorar logros reivindicaciones pero partiría de una muy global y que es muy importante la ley de 2010 de educación en Castellamancha marcaba en su artículo 174 que se dedicaría por parte de Castellamancha el 6% del PIB para educación pública ese artículo en 2012 desapareció a través de la ley de presupuestos y nunca más se ha hablado de él lógicamente cuanta más inversión tengamos en educación mejor será para los centros educativos y para la enseñanza quiero decir una cita que decía Marco Aurelio cuando estaba como emperador creciendo el imperio y decía gastar gastar con largueza en el ámbito educativo para que podamos seguir creciendo como sociedad pues eso es lo que le vamos a decir a nuestra consejera y a nuestros políticos cuando volvamos a tener la oportunidad de que gasten que gasten con largueza y que dediquen sus esfuerzos a construir una mejor educación para nuestros jóvenes para el futuro que invertir en nuestros jóvenes es invertir en la educación es invertir en el futuro de la sociedad además bueno pues yo creo que no hay mejor cierre porque has hecho un muy buen resumen lo digo por la importancia de los servicios jurídicos los sindicatos están ahí pero en este caso de esas sentencias que avalan el trabajo y que marcan precedentes porque es lo que siempre decimos nunca sabemos en la situación que vamos a estar mañana y son situaciones sociales son muy habituales y que cada vez pues si no se conoce parece como que se va recortando más Martín yo les deseo que sigan trabajando esforzándose como han venido haciendo durante este tiempo que viene un proceso electoral ojo docentes de Castilla-La Mancha que hay una cita a la que no se puede faltar ese 1 de diciembre pero sin más gracias porque voy a añadir una cosita decías todo esto esas mejoras repercuten en los docentes y repercuten en las familias y yo en general digo si las familias al final las personas a las que educamos es nuestro futuro o sea que revierten la sociedad así que muchas gracias por el trabajo por el esfuerzo y les deseo pues eso mucho ánimo pues muchísimas gracias Merche y muchísimas gracias a toda la sociedad a toda la audiencia que nos está viendo y que están escuchando hablar de educación porque realmente les importa la educación de sus hijos de sus hijas y desde luego también a los docentes que nos están escuchando y que nos dieron el respaldo en las anteriores elecciones para poder estar aquí en muchos otros foros y que se lo pedimos otra vez nuevamente el 1 de diciembre y que simplemente agradeceros a todos el confiar en AMPE que es la casa de los docentes la casa del profesorado y es como nosotros nos gusta definir somos un gran claustro donde todo el profesorado tiene su lugar así que nada encantado de estar aquí y de que nos hayáis escuchado muchísimas gracias pues nada gracias a ti y felicidades por el día de todos los docentes el día de la enseñanza muchísimas gracias ustedes ya saben hoy hemos hablado de educación como decimos un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos como sociedad la semana que viene yo les espero puntuales un viernes más a las 9 y con un nuevo tema sobre la mesa muchas gracias buenas noches muchas gracias